La Tanda del Ghetto La Tanda del Ghetto La Tanda del Ghetto Y el enemigo tendrá que correr de verdad Y adelante lo verás caer Y su distancia cerrá Y no te van a escapar Pues nuevas fuerzas te ha dado y iré Y en el camino verás Que muy veloz tú serás Y que tu espada comience a crecer Y no tendrás que llegar Hasta donde aquel está Porque el Señor te ha enseñado a pensar En el campo La Tanda del Ghetto La Tanda del Ghetto De los inmortales Cuando en el medio De la batalla Estés Y sientas caer Tu fuerza y tu fe Te está mirando el rey No importa Es imposible avanzar Es imposible seguir Si tú estás aquí No puedo estar sin ti Es sobrenatural Ya yo no puedo estar así Regresa por favor otra vez Mi cuerpo ya no sabe qué hacer Mi cama te extraña demasiado Oh, 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 oh Huelto otra vez Colop selecta Baby Es imposible avanzar Es imposible seguir Si tú estás aquí Bien Es imposible Ya no puedo estar sin ti El sobrenatural ya yo no puedo estar así Teresa por favor otra vez Mi cuerpo ya no sabe qué hacer Mi cama te extraña demasiado El de otra vez Ah, 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 oh, dan Baby, yo te amo Baby, yo te amo Baby, yo bailando que te lo explico De esta manera sabes que me necesitarás Porque lo negas yo no puedo estar sin verte Y ni tú, mi nena, eres la inspiración para hacer este tema Amor, amor Ya no, ya no, amor La tarda del gueto Amor Amor Ya no, ya no, amor Amor Ya no, 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 ya Esto lo lamento, tienes que entender las huellas, se la llevo el viento Pasaron los meses y ahora yo estoy más contento No por tu dolor, sino por ese sufrimiento El corazón triste ya no estaba ni latiendo Poco a poco el alma estaba ya hasta creciendo Gracias a mi Dios por la mujer que ahora yo encuentro Que me levantó cuando yo estaba casi muerto Amor, me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Yo, yo, push en cabina, you know, méteme en mente Yo, yo, this is the year 2000 Millennial style, wicked and wild Dependent The wild last time The new new style Millennial style Wild Ya no hay alternativa Les indominaba al duo que termina Siempre preparado para el que ataca y no que avisa Ya no hay competencia pues no aguantan la presión del new style Ya no hay alternativa Es que ese día había muchos policías y civiles que de la discotec salían Es por eso que yo por dentro me reía Y decía Este poema es subestima Pero te fiscalicé Ya sé que está allá arriba Sabe que es lo que es Le llegó en sus manos el castigo de aquel Que tarde o temprano sé que puede caer He, 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 hay, he Plot SELECTOR ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando tienen una placa se creen superman Creen que al pobre lo pueden maltratar Porque ellos al rico no lo quieren mirar Y el de saco y corbata, él también mata Lanza su bote y le da su salve y escapa Regresa cargado y no lo toca la aduana Mientras que en la calle a cada rato me paran Baby, tus ojos son un reflejo Your eyes Tus ojos son un reflejo de arco miris Tu boca un salto libre a la pasión Y tu noble corazón Mi ropa y mi amor De ella escaparme del frío Mi dolor Amor Amor Todo tu amor Hola soy yo Si usted se marchara ahora yo sería una estrella fugaz Que solo instantes brilla con grande Yo, yo, Bush en cabina, you know Mételo en mente Baby, tus ojos son un reflejo Tus ojos son un reflejo de arco miris Tu boca un salto libre a la pasión Y tu noble corazón Mi ropa y mi amor De ella escaparme del frío Yo, mi ropa y mi amor Si usted se marchara ahora yo sería una estrella fugaz Que solo instantes brilla con grande intensidad Si usted se marchara ahora yo sería un castillo sin luz Y en mis vacíos nunca habré que reinar Oh, todo tu amor Amor Todo tu amor Ya, gallo Ya, gallo No one smoke with You have to see me No, no You want to kill a me Let's frankly to me in my step Come on Now Step up, rookie Ella no te ama, no siente nada Y a ti a desearla ir Me casas tú como amigo, aunque estás herido Tú debes sobrevivirte y te digo Ella no te ama, no siente nada DJ Jack La gana del ghetto Yo, yo Uy, tú te caminas, ¿no? Mételo en mi Necesito escucharte la voz No cuelgues el teléfono, amor Aún será que es el mundo, el amor Aún no te ama, no te ama 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 No te ama